Por favor, hablemos claro, aprovechemos este ser de cualquier momento No más que sea como todos civilizados, no envenenemos como el gato y como el perro No estás a gusto, estás bien y yo lo acepto, no te quieres que algo así envenido para enrachar Si crees que a otras que a la madre tenemos un reto, te llevas un rato y te buscas y te encarnas ¿Por qué no le cabras? Quizás te triste si te quiera más que yo Quizás te haga más feliz en el amor, haz tu maleta y vente con ella ¿Por qué no le cabras? Si te resulta de una vez te felicito Y en verdad es que aunque te daría bonito, si no es así nomás no pienses en volver Ya estamos en vivo desde el Miramar, acá en Minneapolis, mi raza No estás a gusto, estás bien y yo lo acepto, no te quieres que algo así envenido para enrachar Si crees que a otras que a la madre tenemos un reto, no te buscas y te encarnas ¿Por qué no le cabras? Quizás te triste si te quiera más que yo Quizás te haga más feliz en el amor, haz tu maleta y vente con ella ¿Por qué no le cabras? ¿Por qué no le cabras? Si te resulta de una vez te felicito Y en verdad es que aunque te daría bonito, si no es así nomás no pienses en volver ¡Bravo! ¡Eso es todo! Venga mija Su gorrita y su disco de Jenny Rivera ¡Gracias! ¡Andre gracias! ¿Cómo se llama? ¡Gracias de marzo! ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Stephanie ¡Eso! ¡Felicidades mija! ¡Gracias! Ahí están todos los pasoronqueros Mandando saludos desde Minneapolis a todos ustedes Su amigo es Pedro Rivera y la que acaba de cantar se llama Stephanie Mendoza la princesa de la canciera ranchera Stephanie Mendoza la princesa de la canciera ranchera ¡Eso! ¡Gracias mija! ¡Gracias! ¡Aplausos! ¿Seguimos con los participantes? ¡Sí! ¡Como sea yo no sé! ¡A cuándo echamos! ¡Hola! ¡Hola! ¡Chau! ¡Ok! ¡Jame la ¡Sinterpretar las manos! ¡A cuándo echamos! ¡A cuándo echamos!